Hablemos un poco de Afore Invercat, de cómo está administrando e invirtiendo el dinero de sus clientes, de la comisión que cobra, del número de reclamaciones que recibe y muy importante de sus rendimientos, sobre todo de cómo se comparan con los de la competencia, para que veas si te conviene ya sea permanecer como su cliente o también cambiarte a ella viniendo desde otra. De cualquier modo haré un vídeo por Afore y luego un comparativo global, los enlaces de todos estos vídeos estarán en la descripción de este vídeo. Comenzamos con la comisión aprobada para 2020, es de 0.98%, como referencia el promedio simple de las 10 Afores actuales es de 0.92%, Invercat viene de una comisión de 1.04 en el 2019, donde también quedó entre las más caras. Recordemos que para facilitar la comparación entre Afores, a partir de 2008 se les obligó a unificar sus comisiones en una sola, que se cobra sobre el total del saldo administrado. Ahorita con los cambios recientes de 2020, se habla de que a esta comisión unificada se le sumará otra por desempeño, pero todavía es pronto para hablar de ella no se ha establecido bien. Más información sobre estos cambios en el vídeo que saldrá arriba a la derecha. El empate en el quinto y último lugar, a pesar de haber 10 Afores, se debe a que, como algunas cobran lo mismo, termina en un empate. Para este 2020, Pensioniste está en primer lugar en este apartado con una comisión de 0.79%, y empatados en último lugar están Afore Azteca, Coppel e Invercap con el 0.98%. Quiero enfatizar que por pequeña que parezcan las diferencias entre comisiones, y aunque menos de un 1%, a muchos puede no sonarles tan mal, considera que en el largo plazo van sumando mucho. Pasamos al ámbito de los servicios. Se supone que cada año la CONSAR mide la calidad, eficiencia, cobertura, atención y servicios que brindan las Afores. Para esto utiliza un indicador que se llama Más Afore. La parte de Más significa Medidor de Atributos y Servicios. Y digo que se supone que es anual, pero ya estamos a casi medio de 2020, y la información más reciente al elaborar este video es de 2018, así que esta es la que te muestro. Para este indicador se utilizan decenas de variables, pero el resultado de la evaluación total lo simplifican midiéndolo con estrellas. 5 significarían un servicio muy bueno, y de ahí para abajo. De una vez te digo que ninguna Afore alcanza las 5 estrellas. Sura y Profuturo tienen 4, y de ahí para abajo. En el caso de Afore y Invercap, tiene 3 estrellas, lo que de acuerdo a la CONSAR la pone como con un servicio mejorable. Pero claro, las estrellas solitas como que no ayudan mucho, como que resumen mucho el resultado. Por eso le añadí los 4 puntos de abajo, que son extraídos de esta misma evaluación de la CONSAR. La calidad operativa mide el tiempo que tardan en atender y concluir los servicios que brindan. Lo de cobertura se refiere a los canales de atención para sus clientes. Ya sabes, por teléfono, en línea y claro, sus sucursales. Lo del ahorro voluntario creo que es muy explícito. Mide el número de aportaciones y de trabajadores que lo realizan en la Afore evaluada. Porque es algo a lo que ellos te deben invitar, y sobre todo facilitar. Finalmente, la parte de servicios ESAR se refiere al portal. Si alguna vez quisiste consultar en qué Afore estás, seguro ya lo habrás visto. Pero también ahí se hacen otros trámites, como el cambio de CIEFORE, la domiciliación, etc. Afore Invercap ocupa el sexto lugar en calidad operativa, el séptimo en cobertura, el cuarto en ahorro voluntario, y el séptimo de nuevo en servicios ESAR. Nada destacable en ningún aspecto, aunque tampoco terrible. Con la elevada comisión y un servicio inclinándose hacia lo negativo, los rendimientos serán el punto determinante. Pero en un momento llegamos a eso. Ya sabrás tú qué indicadores valoras más. Personalmente yo me fijaría más en lo de calidad operativa, porque vamos a estar haciendo trámites con ellos, y en los servicios ESAR. En cuanto a cobertura, pues con las nuevas tecnologías ya es más fácil tener alguna aplicación, contactarlos por correo o por teléfono. Y la parte de ahorro voluntario y solidario, eso también en gran parte depende de los mismos clientes. Complementando lo del servicio, también quiero mostrarte las reclamaciones de las Afores. Esta información es del último trimestre de 2019. En total, a las 10 Afores les tocaron 24,466 reclamaciones, ya sea ante la CONDUCEF o puestas en las mismas Afores. Y con estas reclamaciones me refiero a las formales, a las que llevan un proceso. Quejas, bueno, esas puede que existan todavía más. Pero, aunque interesante, tampoco sería justo juzgar a una Afores solamente por el número de quejas que recibió, ya que, claro, cada Afores tiene distinto número de clientes. Por ello, conviene mejor fijarse en el índice por cada 100,000 contratos. Esa será una mejor referencia o punto de comparación. En el caso de Afore e Invercap, se llevan 1,396 reclamaciones de las más de 24,000 del sector. Tiene un índice de 13.1, lo que la coloca en el segundo lugar de 9. Este segundo lugar es negativo, pero también me gustaría dimensionarlo. El primer lugar, es decir, la única con un índice de reclamaciones más alto, fue Afores City Banamex. Pero su índice es tres veces mayor que el de Invercap, y con casi 10 veces más quejas. Pues City Banamex solita se llevó casi la mitad de las 24,000 reclamaciones. Por lo que creo que ella compite en su propia liga. Y puesto así, entonces la situación de Invercap no sería terrible, pero sí preocupante en este ámbito. Pues tiene cuatro veces más que el último lugar. Acá el primer lugar es el que más reclamaciones tiene. Y el último lugar es el mejor para nosotros clientes, porque tiene el menor número del sector. Una vez más, solamente hay 9 lugares a pesar de haber 10 Afores, porque hay empate. En primer lugar, o sea, la que tiene más reclamaciones, tenemos a Afores City Banamex, con un índice de 41.5 por cada 100,000 contratos. En el último lugar, con menor índice de reclamaciones, es Aforesura, con 3.1. Eso que arriba dice IDATU, es el índice de desempeño de atención a usuarios. Lo calcula la CONSAR y va en una escala del 1 al 10. Aquí ves que Invercap tiene 7.16. Este ten en cuenta que solamente se calcula sobre la atención prestada a las reclamaciones, no a los procesos en general. Y si te sirve como referencia, el promedio del sector de las Afores está en 7.53. Ahora sí llegamos a lo mero bueno, conocer cómo están invirtiendo el dinero de sus clientes y qué rendimientos se entregan con esa distribución de instrumentos. Tenemos primero los rendimientos, pero para entender la gráfica en pantalla, tengo que explicarte un poco. Por si no lo sabías, el dinero de tu Afore se invierte de manera distinta, dependiendo de cuánto tiempo te falte para llegar a la edad del retiro. Más tiempo equivale a mayor riesgo y ganancias potenciales, los cuales irán disminuyendo conforme nos vamos haciendo mayores. Es por esto que ves tantas barras en pantalla, porque cada Afore presenta 10 rendimientos distintos. Pero en realidad, el que más debe importarnos es el que corresponde a nuestra generación. Las barras azules muestran el rendimiento de la Afore con mejor desempeño por categoría, y las barras color naranja muestran el rendimiento de la Afore que estamos analizando. Pero futuro es referente en 8 de 10 divisiones, que engloban a las personas nacidas a partir de 1960 y en adelante. En las últimas dos, que serían las más conservadoras, entre comillas, donde se incluye a personas ya cercanas a la edad de retiro, pensioniste es quien tiene los mejores rendimientos. Casi seguro estás viendo esto en la pantalla de tu celular, así que espero que los números no sean tan pequeños que puedas verlos bien. Pero igual, por si las dudas, mejor te los voy diciendo, aunque sea rápido. De izquierda a derecha, en la división llamada Afore básica de pensiones, que es para las personas que ya están próximas a retirar su dinero, tenemos a pensioniste con 4.47% y a Invercap con 3.85% de rendimiento. En la Afore, para los nacidos entre el 55% y el 59%, pensioniste 4.83%, Invercap 3.88%. A partir de aquí, Profuturo lleva la delantera en el resto de las IEFORES. Para los del 60 al 64%, entregó 5.38% e Invercap un preocupante 3.22%. Preocupante porque es menos incluso que en sus propias IEFORES conservadoras. Las barritas deberían ir subiendo de izquierda a derecha, como las azules lo hacen aunque sea sutilmente, no al contrario como lo hace Invercap. Invercap tan dramáticamente bajo es ese 3% que revisé 4 veces la información, cuando hice la gráfica, cuando hice la diapositiva, cuando hice el guión y después al grabar. En el resto de Afores ves un punto porcentual de diferencia, tantito más contra el referente, no como aquí que está casi a la mitad. Pero en fin, seguimos. En el grupo del 65 al 69%, Profuturo 5.33%, Invercap 3.21%. Para los del 70 al 74%, Profuturo 5.48% e Invercap 3.24%. En las IEFORES del 75 al 79%, Profuturo 5.65% e Invercap 3.26%. Luego con los del 80 al 84%, Profuturo muestra un 6% e Invercap un 3.29%. Para el grupo del 84 al 89%, Profuturo 6.29%, Invercap 3.32%. Para los del 90 al 94%, Profuturo 6.25% e Invercap 3.34%. Por último, en la llamada CIEFORES básica inicial, que es para las personas nacidas a partir de 1995, Profuturo 6.25% repetido, e Invercap un 3.33%. Francamente, es sorprendente como en Invercap una persona de 25 años puede estar obteniendo incluso un menor rendimiento que alguien de 60 años en la que sería la CIEFORES más conservadora del referente en ese apartado, es decir, pensioniste. Solo para poder dimensionar la diferencia de un punto porcentual siquiera logra, imagínate ya después 3 o más, 10.000 pesos se convertirían en aproximadamente 70.000 después de 40 años al 5% de rendimiento anual. Pero al 6%, es decir, apenas un punto más, en el mismo periodo se irían hasta 102.000 pesos, es decir, una cantidad 45% mayor. Y esos 40 años del ejemplo no están lejos de los que sería la vida laboral de una persona normal. Un par de precisiones importantes aquí. Estos datos también vienen de la CONSAR, son de marzo de 2020 y se trata del indicador de rendimiento neto. Es decir, el resultado de tomar el rendimiento y restarle la comisión que cobra la AFORES. De acuerdo a la CONSAR, este número no necesariamente cubre un periodo, que digas es lo que obtuvo en los últimos 6 meses o 12. No, nos dice que se calcula basado en el desempeño de las AFORES en distintos periodos. Aquel de los últimos 10 años ocupa un peso de 50% en el cálculo del índice. El rendimiento de los últimos 5 años pesa un 30% y el 20% restante viene del rendimiento de los últimos 3 años. Esto conmiras a tener un mejor indicador para el largo plazo. Porque puede que en un año tengas a una AFORES que está destacando, pero no por ese único año te vas a querer cambiar. Recuerda que tu dinero se invierte casi la mitad de tu vida. Aunque si gustas, también en la página de la CONSAR puedes encontrar los rendimientos nominales de cada AFORES y CIEFORES para distintos plazos. Un año, dos, etc. Otro aspecto a tener en cuenta es que hasta diciembre de 2019 había 5 divisiones llamadas CIEFORES y dependían de tu edad. Posterior a esto se modificaron para quedar en 10 divisiones o llamadas CIEFORES generacionales, que ahora dependen del año de nacimiento del trabajador. No suena a un gran cambio, pero conforme pase el tiempo se espera ver efectos notables. Más al respecto, de nuevo, en el video que salió arriba a la derecha hace rato. Pero te lo estoy mencionando ahorita por dos razones. Número 1. Dado que es un cambio relativamente reciente, es probable que encuentres todavía información y rendimientos del mecanismo pasado. Sabiendo ahora lo que te cuento, pues ya no te confundes sobre cuál te toca. Y número 2. Ahora sabes por qué es tan importante el siguiente punto de nuestro análisis. La evolución de las carteras de inversión de la AFORE. Porque viendo la manera en que se invierte el dinero de otras generaciones dentro de tu misma AFORE, especialmente las mayores a ti, te puede dar una idea de lo que te espera. Además claro de que, si consideras que te conviene y lo decides, puedes cambiar tu ahorro a una CIEFORES que no te corresponda por generación. A una que asuma más riesgo o a una más conservadora, tú eliges. Bien, en esta gráfica tenemos la composición en porcentajes de las distintas CIEFORES que administra AFORE Invercap. Hasta el extremo izquierdo está la CIEFORES básica inicial, es decir, para los del 95 y después. Y de ahí a la derecha vamos a lo más conservador. Sigue el grupo del 90 al 94, luego del 85 al 89 y así sucesivamente. A primera vista notamos que es una AFORE que se concentra en lo privado nacional. Podríamos pensar que en lo gubernamental, es decir, en lo violeta, pero así están casi todas las AFORES, con aproximadamente la mitad invertida en este rubro. Lo cual no es tan positivo, ya que son instrumentos a los que los trabajadores también podrían tener acceso, pero por su cuenta muy fácilmente y sin el cobro de la comisión que hacen las AFORES. En lo positivo, cuando menos de esta distribución, vemos un importante nivel de renta variable internacional, el cual tarda en desaparecer. Las personas de las CIEFORES del 60 al 64 todavía alcanzan a tener exposición a ella. Además de eso, quizá lo más relevante que faltaría mencionar es que en las dos CIEFORES que incluyen a las personas de los 80, se nota una disminución en lo gubernamental a favor de, al parecer, lo privado nacional y tal vez de la renta variable internacional también, pero en un momento lo comprobamos. Entiendo que quizá aquí todo se vea muy pequeño, por ello a continuación, te pasaré las carteras de cada una de las 10 CIEFORES que administra Invercap y ya verás la composición de aquella que te corresponde con más detalle. Lo color violeta, morado, representa los instrumentos gubernamentales, que pueden ser CETES o DIVONOS, BONOS de protección al ahorro, básicamente instrumentos muy conservadores, que usualmente se catalogan como seguros porque están respaldados por el gobierno mexicano, de ahí el nombre, gubernamentales. Lo curioso es que en esta y prácticamente en todas las Afores, incluso en su CIEFORES más arriesgada, invierten casi la mitad del dinero de los trabajadores en este tipo de instrumentos, pero bueno. Lo amarillo es deuda internacional, también conservador, renta fija, pero de otros países. El apartado color azul claro son fibras, inversión ligada a bienes raíces que reparten sus ganancias a sus inversionistas. Lo azul marino son productos estructurados, instrumentos un poco más complejos, que combinan inversiones, pero que no pueden dividirse, por lo que la ganancia que entregan depende de la relación y movimiento que tengan dichas inversiones entre ellas. Hay muchos tipos, por supuesto, pero suelen ser una mezcla entre arriesgados y conservadores. Por ejemplo, podemos hablar de un instrumento estructurado que te asegure 90% de tu capital, y que además promete entregar un rendimiento variable, dependiendo del desempeño de otro instrumento. Si tú hubieses invertido todo tu dinero en bonos, CETES, todo tendría un alto nivel de seguridad, pero también un bajo nivel de rendimiento, y uno conocido desde el momento en que inviertes. En el otro extremo, si metieses todo tu dinero a un proyecto de rendimiento o renta variable, puede que ganes más, mayor potencial, pero todo tu dinero estaría corriendo riesgo. Si te vas a mitades, lo mismo, tendrías la mitad muy segura y la otra en riesgo. El estructurado, como ves, puede ofrecer algo intermedio. Lo color naranja es la inversión en el sector privado nacional. El verde debajo es inversión en mercancías. Y las dos últimas, lo rojo y verde bandera, son la parte que se tiene invertida en renta variable, algo como la bolsa de valores. Rojo para lo internacional, verde para lo nacional. Estos tres últimos son quizá los, instrumentos de mayor riesgo, pero también de mayor ganancia potencial, en el largo plazo, claro. Con toda esta explicación, espero te sea más fácil entender el efecto que pueden tener las noticias y condiciones económicas en el rendimiento que entrega tu afora. Por ejemplo, si ya vimos que más de la mitad de nuestro dinero está invertido en deuda del gobierno y baja la tasa que entregan por este tipo de instrumentos, podemos esperar una reducción en el rendimiento. O si las bolsas del mundo están cayendo, ahora puedes darte una idea de qué tanto nos afectará. Si eres muy joven, quizá el 20 o 30% de tu ahorro esté expuesto a ellas. También podrás ver y decir, ah, si las cosas siguen como van, si la administración dentro de esta afora sigue más o menos el mismo camino, dentro de 10 o 20 años, todavía voy a tener exposición a la bolsa y por ende a mayores rendimientos. En fin, por eso te las estoy mostrando. Pero solamente muy rápido, porque ya abordamos un poco de cada tipo de instrumento, el dato relevante serán los porcentajes invertidos en cada uno de ellos. Y todavía sería más importante comparar la composición de las IEfore que te toca por tu generación contra las carteras del resto de Afores en ese mismo grupo generacional. Es decir, si eres del grupo del 80 al 84, ¿cómo invierta Afore X el dinero de esas IEfore y Afore Y y Afore Z? Porque en caso de que decidas mudarte de una a otra, será la IEfore que te correspondería. Sin embargo, esta comparación vendrá en el video que te digo el comparativo global, porque sería mostrar 100 carteras distintas, 10 IEfores por cada una de las 10 IEfores que hoy brindan servicios. Por ahora veamos las IEfores de Afore Invercap. Desde la IEfore básica inicial confirmamos que casi un cuarto de la cartera está en renta variable internacional, concretamente un 23.59. Y en orden entonces quedan 4.10% en estructurados, 12.73% en privados nacionales, nada en mercancías, 1.89% en fibras, 23.59% en renta variable internacional, 5.50% en renta variable nacional, 0.27% en deuda internacional y 51.92% en lo gubernamental. Para la del 90% al 94% destacamos el incremento, aunque ligero, en la variable internacional del 23% al 25%. Aunque aclaración importante, el tener mucha renta variable lo remarco porque le da mayor potencial de ganancia, tanto por ser renta variable como porque puede estarse beneficiando del tipo de cambio, como vimos apenas en un video de cómo invertir en dólares. Tristemente, potencial no es lo mismo que ganancia y eso se confirma fácilmente después de ver todos los rendimientos de IEstafore, pero pues la posibilidad ahí está. En el resto de los instrumentos quedamos con 4.82% estructurados, 14.37% privados nacionales, nada en mercancías, 2.52% en fibras, 25.14% en variable internacional, 4.49% en variable nacional, 0.09% en deuda internacional, 48.57% en gubernamental. Para la del 85% al 89% notamos similitud con la anterior, solamente destaca el incremento en la proporción del sector privado nacional, pedacón, 5.27% en estructurados, 18.20% privados nacionales, nada en mercancías, 2.72% en fibras, 23.88% variable internacional, 5.12% variable nacional, 0.05% deuda internacional, 44.74% en gubernamental. Para los del 80% al 84%, 5.62% estructurados, 20.14% privados nacionales, 0 en mercancías, 3.23% en fibras, 21.75% variable internacional, 5.74% variable nacional, 0.10% deuda internacional, 43.42% en lo gubernamental. En la CIFORE del 75% al 79%, vemos a lo gubernamental incrementando su presencia de regreso, 5.66% en estructurados, 19.11% privados nacionales, 0 en mercancías, 3.28% fibras, 19.55% variable internacional, 4.08% variable nacional, 0.09% deuda internacional, 48.22% en gubernamental. Para los del 70% al 74%, 5.97% en estructurados, 21.09% privados nacionales, 0 en mercancías, 3.05% en fibras, 16.32% variable internacional, 3.22% variable nacional, 0.05% deuda internacional, 50.31% en gubernamental. Llegando a la CIFORE del 65% al 69%, continúa sorprendentemente alta la inversión en la variable internacional, lo gubernamental ya no cederá terreno de aquí en adelante, 6.16% estructurados, 19.20% privados nacionales, 0 en mercancías, 2.62% fibras, 14.54% en variable internacional, 2.34% variable nacional, 0 deuda internacional, 55.13% en gubernamental. Para los del 60% al 64%, 4.71% estructurados, 20.40% privados nacionales, 0 en mercancías, 2.32% fibras, 12.82% variable internacional, 2.61% variable nacional, 0.32% deuda internacional, 56.83% en lo gubernamental. Antes de olvidarlo, aclaro que si notas cambios muy pequeños, casi inexistentes, entre los porcentajes de las CIFORES, especialmente las contiguas, en parte puede explicarse por el fenómeno de migración que te conté de 5 CIFORES o divisiones, ahora a 10. Idealmente cada CIFORE debería tener su propio y personalizado portafolio. Pero como las Afores tenían que mudarse de un esquema al otro, no te sorprenda que más de una, en lo que respecta al ámbito de diversificación, solamente hizo el cambio de nombre de las divisiones. Casi casi es como decir que tenían pasteles para 10 personas, les dijeron que tenían que cambiarlos por pasteles para 5 personas, y las Afores dijeron, pues mejor solamente partimos a la mitad de los pasteles que ya tenemos y problema resuelto. Si nos mantenemos optimistas, con el paso del tiempo, las diferencias entre portafolios deberían irse haciendo más marcadas. Ya en las Afores del 55 al 59 vemos un enfoque muchísimo más conservador, un 70% ya en lo gubernamental y el resto de instrumentos disminuyendo súbitamente de la anterior a esta, Ya en la Ciaforia Básica de pensiones, el 100% se destina a instrumentos gubernamentales. Bien, seguramente el enorme círculo morado no resulta muy ilustrativo. Tienes que saber que dentro de él hay CETES, UDI bonos, bonos de protección al ahorro y demás. Como en el resto de las Ciafores, las proporciones son distintas en cada Afore, pero yo opté por no mostrar gráficamente las proporciones correspondientes porque, aunque funcionan un poco distinto estos instrumentos, en la práctica sus niveles de riesgo y rendimiento presentan diferencias mínimas. De hecho, el objetivo de todos bien podría describirse como la conservación del poder adquisitivo. Incluso la misma CONSAR los engloba en esta categoría de gubernamentales. Además, claro, de que habrían sido muchas divisiones y colores agregados a esta y a todas las gráficas. Pero, si de cualquier forma gustas verlos, te dejo los enlaces a la información de la CONSAR en los espacios debajo de este video. Es necesario siempre mantener vigiladas a las Afores y exigirles, porque invierten con nuestro dinero y se vuelven, incluso si no queremos, parte importante de nuestra vida. Especialmente ahora con tantos cambios por los que están pasando ellas y los que falten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!